El Departamento de la Provincia de Santa Fe 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 El Departamento 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 de Santa Fe Define si es culpable o no culpable Dicho esto que es el veredicto El juez que entiende en esa causa Va a definir el grado de condena De acuerdo a lo que marca la legislación penal respectiva Este juicio por otra parte Opera en algunos casos No en todos los casos En aquellos que son de naturaleza penal Con condenas que estén planteadas En 10 años o más Llámese homicidios Incluso algún delito de corrupción Puede ser planteada Cuando sean funcionarios públicos Que generen una cuestión gravosa Para el Estado Entonces son puntos que así Tienen que ser entendidos Desde este jurado Que va a tener que entender en la cuestión Y las experiencias nos demuestran Por ejemplo casos de femicidios Que se han dado en Provincia de Buenos Aires El dictamen fue culpable Y eso es algo que se dio En casi todos los casos Que han tenido hoy que operarse Desde lo que es este jurado popular Este sistema entonces Es un sistema que no va a ser honoroso Porque estas definiciones De los jurados Son a partir de entenderse Que son cargas públicas Y el Estado tendrá que garantizar Vía viáticos, vía contención Esos dos o tres días De deliberación de este cuerpo Y nada más No es que aquí se asume Un esquema que sea oneroso Gravoso para las arcas públicas A mi juicio va a funcionar bien Va a ser útil Y va a permitir Por último digo esto Que se democratice El poder judicial Que parece ser que es Un coto cerrado Exclusivamente al valor técnico De quienes lo integran En el caso del poder legislativo Cualquier ciudadano puede ser legislador En el caso del poder ejecutivo Cualquiera puede ser Intendente Gobernador Presidente Se han democratizado Esos dos poderes El único Que sigue cerrado Es el poder judicial Y aquí se abre Se abre una instancia De participación popular Y por eso este sistema Creo que realmente Va a jerarquizar Transparentar Ampliar el modelo De calidad institucional De la provincia Estamos ya Con un tratamiento Preferencial dispuesto Así que Entendemos que se van A consensuar iniciativas Que hemos propiciado Algunos legisladores Y tendremos de esto Un tratamiento En la próxima sesión De acuerdo a lo que Ya hemos previsto Mientras tanto Lo estamos difundiendo Estamos haciendo charlas Por ejemplo Aprovecho esta oportunidad Para decir que El día viernes 29 Vamos a estar haciendo Un encuentro Junto con el Colegio de Abogados De Reconquista Allí en la Ciudad Reconquista Como ya hicimos En su momento En Venado Tuerto Como hicimos en Rosario Y lo vamos a hacer también Para seguir Difundiendo esta idea Ahora Diputado Una de las cosas Que sucede En nuestra ciudad En nuestra provincia Es la inseguridad Lleguemos a un caso Específico Imaginemos que En el caso De juicio de los monos Puede haber jurados Se garantiza la seguridad Para aquellos Que participen Porque son Personas Que a ver Son impuestas Puedo decir A ver Yo puedo Ser designado Como jurado Si no hay ninguna Habilitación Que te saque De ese padrón O una impugnación Porque de pronto A ver Supongamos que Eso es hincha De un equipo De fútbol Y el que se va a juzgar Era un barra brava De ese equipo de fútbol Ahí puede ser Que aparezca alguien Y te impugne Porque ese sistema También está en la etapa De selección Superar la etapa De selección Se llega a ser parte De ese jurado Y vos estás planteando Entonces El temor a la seguridad Exacto Hoy repudiamos En una sesión En minoría Que después Te lo puedo contar Lo que fue Por ejemplo El ataque A la casa Del padre Del juez Viena Un juez De la provincia Fue variada A la casa Del padre Que fue el juez Que entendió Condenó Tuvo que ver En el tema Del juicio De los monos De los monos Como antes Había agredido Tiene que evitar Que se dé El gobernador Para buscar El tribunal De cuentas Cuando tenemos Ese dictamen De mayoría Quienes Siempre han hecho Un canto Del valor De la democracia Y la transparencia Desde el oficialismo Dicieron No ir Dejaron Para que esos pliegos Queden fictos Aprobados De hecho La verdad Que estamos cuestionando Esa actitud Que la verdad Que reniega De lo que es Ese discurso De que se iba a mejorar La transparencia Y la calidad Institucional Estamos en desacuerdo Con lo que ha sido La nominación Que el gobernador Hizo de este pliego Ejemplo práctico No vamos a objetar Técnicamente Al doctor Becari Pero si fue Funcionario Del área De ingresos públicos De la provincia Hasta hace 6 meses atrás No puede ser Ahora Quien Como vocal De tribunal de cuentas Evalúe Que hizo el funcionario En el área Del ejecutivo Es realmente Una cosa Que está previsto Por ley Que es Inadmisible Y sin embargo Se lo remitió Al pliego Hubo dictamen Negativo De nuestra parte Estuvimos en el recinto Todos Y no fue el oficialismo Nos dejó sin coro La asamblea Esto fue bochornoso Esperemos que Cuando se trate Juicio por el jurado popular No sea así En modo alguno Y tengamos una ley Positiva para la provincia Ahora Julio Cambiando de tema Y hablando específicamente Lo que planteamos Al principio de la entrevista Los tarifazos Que golpean Desde el nivel nacional Al nivel provincial Una de las estadísticas Muestra que Santa Fe Paga todavía La boleta de luz Más cara a nivel país El santafecino Empieza a sufrirlo Y la decisión De la municipalidad En este caso De retirar En este caso El pagar Que la gente pague Lo que es El alumbrado público Y ahora se entra En debate ¿Quién se va a hacer cargo? Bueno En este caso Los que son áreas De competencia municipal Son discusiones Desde el consejo municipal Yo estoy por ejemplo Actualmente Siendo parte De lo que fue La demanda En Bernardo Tuerto Acompañando Lo que fue el reclamo De la gente Para que se rediscutan También las tarifas Que la cooperativa eléctrica Había planteado allí En ese caso El juez determinó Hacer una audiencia pública Hubo resistencia Pero se incorporó En ese punto La discusión De audiencias públicas Acerca de las tarifas Creo que habría que avanzar Para que en todos los municipios Se establezca Este mecanismo obligatorio De las audiencias públicas Antes de los aumentos En el caso de la EPE Que es donde nos compete A nosotros El poder de decisión Estamos propiciando Que surja una ley Que determine Que tanto agua corriente Como luz eléctrica Son servicios públicos Esenciales Y hay que garantizar La accesibilidad universal A todos los santafesinos Por lo tanto Las políticas tarifarias No pueden ser estas No pueden ser las que Permitan hacer un andamiaz Que es súper estructural Tan fuerte en gerentes Una súper estructura Que de pronto Tiene más en cuenta Cómo cierran los números Para la empresa Y no para la gente Esto es un error De apreciación garrafal Que se tiene No entendiendo Que el usuario santafesino Ya no puede afrontar Los costos tan altos De las tarifas No es que no quiera Sino que no puede pagarlas Así que estamos planteando Desde la oposición En forma unificada Hemos tirado un proyecto común De revisión tarifaria E impositiva Para la provincia Que también esperemos Que se trate A la brevedad Y que entonces Tenga aquí Justamente El no aumento De las tarifas El retratar las tarifas A valores A diciembre El año pasado Noviembre Y que decimos Que desde la provincia Hacen un fondo compensador Con recursos excedentes Del presupuesto Que permita afrontar Lo que puede ser Un desfasaje De la empresa Porque si no aumenta Si retrotrae Los aumentos A tiempo atrás Y además Tiene que pagar A la nación Porque en realidad La matriz De la política nacional Energética Que es De un ajuste salvaje Para los más vulnerables En ese caso Nuestra provincia Va a tener dificultades Nuestras empresas Como agua ASA O la EPE Entonces un fondo compensador Va a atender Estas demandas Que pueda haber Esa es la idea Que propiciamos Desde diputados Y también estamos procurando Que frente a esto Vayan al recinto Aprueben el tratamiento De un dictamen Y no nos dejen sin cuoron En este punto También queremos Desde la oposición Dar una respuesta A los santafesinos Que quieren Que no hagamos La vista gorda Frente a este grave problema Que es Un problema esencial Por la gravedad De estas circunstancias Que está pasando El pueblo santofesino El tejido social Y productivo Está en crisis Una crisis muy profunda Hay muchos comercios Que han cerrado Sus puertas Las indicadores De la actividad económica Son realmente Muy preocupantes Y frente a este escenario Estas tarifas Realmente son Muy Muy exorbitantes Afectan mucho Y encima Para completar el combo Se viene El aumento de gas Se viene este frío Con el gas Y se viene También adicionalmente El aumento del inmobiliario Con lo cual En Santa Fe Se hace imperativo Revisar Esta política Tarifaria E impositiva Es lo que estamos Pretendiendo Desde la oposición Y no para Que se desbalancee El sistema Sino para que se dé Una respuesta seria A los santafesinos Ahora diputado Las últimas dos preguntas Que le hago Y apelo a su poder De síntesis Sí, cómo no La constitución nacional La reforma ¿Se puede lograr? ¿Es difícil? ¿Casi imposible? En la constitución Santa Especina La verdad que Hay muchas cosas Para reformular Pero lo que no se puede hacer Es hacer un trámite Express Como se ha pretendido Lo que no se puede hacer Es incluir Temas Que en vez de buscar Consenso Generan realmente Ruido En otra dirección Por ejemplo Plantear ahora La reelección Del gobernador Es un punto Que también generaba Malestar Y la falta de debate Y suponer que Un proyecto Que ingresó A los partidos Hace menos de un mes Tiene que ser tratado En tan poco tiempo Nosotros Hemos dicho Que a la idea Reformista Siempre vamos a estar De acuerdo En tenerla En nuestros objetivos Pero bien planteada Con una discusión Seria Extendida A toda la provincia En las regiones Con todas las entidades Y no De este modo Que se le quiso Plantear Que realmente No es serio Teniendo en cuenta Que estamos hablando Nada más y nada menos Que de la carta magna Que tiene que regirnos Para los próximos 50 años No era una cuestión Para manejarla En términos De esta urgencia Incluso electoral Porque ya estamos En medio de procesos electorales Entonces hay que hacerlo A las apuradas Sin respetar Los tiempos Ni la transparencia Ni el debate Que esto merece Por la naturaleza Y la envergadura Del tema Así que diría Sí Pero no es el momento Leí la última pregunta En las elecciones entrantes Cambiemos A nivel nacional Se empieza a desarmar Empieza a notarse Quizá Conflictos Dentro del mismo Partido político En el socialismo Aquí en la provincia Exactamente O muy parecido A lo que pasa A nivel nacional ¿Cómo ve al partido Justicialista Específicamente Para las elecciones Del año que viene? En un proceso Interesante La verdad que Si logramos Consolidar Esta idea De unidad En la diversidad Podemos lograr Ser la opción Más fuerte Y en este sentido Creo que estamos Haciendo los deberes Bien Procesando nuestras Divergencias O diferencias Pero desde una matriz Común Que sería Un frente Justicialista Que tenga Capacidad De integraciones De integraciones De integraciones Internas Y además De tener La mirada Y el oído Puesto en la demanda De la gente Creo que tenemos Buenos candidatos Perotti es uno de ellos Claudia Giacone Mario Genio Bielsa Si participa Tenemos una potencialidad Fuerte en esto Lo cierto es que Este equipo Tiene que tener Un andamiaje Porque Fijémonos Que a veces Con la individualidad Sola No alcanza Argentina En el mundial Es un ejemplo El justicialismo Creo que Está conformando Un muy buen equipo Y va a ser Una opción Porque lo que bien Planteabas Es que hay un desgaste Muy pronunciado De lo que es El frente Progresista En Santa Fe Y también Lo que es La expresión Provincial De este modelo Nacional Que está generando Un ajuste salvaje Encima De endeudamiento Y sujeción Al Fondo Monetario Internacional Realmente no puede ser La opción Para Santa Fe Así que creo Que estamos En el buen camino De generar Una propuesta Atractiva Con buenas figuras Y con buenas ideas Diputado Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y aprovecho Para saludar a todos Hasta siempre Hasta ahí entonces La palabra El diputado Por el partido Justicialista Julio Ejimo